hola soy leo antes de empezar con esta nueva creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los vídeos que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con el vídeo era un día normal en la isla de sodor todas las locomotoras andaban rondando tranquilamente mientras tomás llevaba a mí y clarabel a la estación vicar está aún hasta ahí todo iba normal en la isla de sodor pero las cosas iban a cambiar al día siguiente de tomás decidió llevar algunos vagones de combustible hacia el taller de los diéseles fue así que tomás fue al taller de los diéseles mientras rondaba por el pasillo por el camino y al llegar vieron que todos estaban los diéseles todos pero notó que algo faltaba y que vieron que vio que faltaba dice el 10 tomás la pregunta dice el de dónde estaba dice el 10 pero dice él no tiene idea exactamente dónde está dice el 10 hasta que signi le dice que dice el 10 fue a hacer unos trabajos así que él volvería tomás le dice que que espero que dice el 10 no se meta en problemas dice si signi acepta que tomás se retira mientras tomás pasaba por las vías bien y tuvo que detenerse si hasta que gordon pasó frente de tomás mientras gordon llevaba el ex el express y tomás tuvo que avanzar y tuvo que volver a la estación de titmauz para descansar un poco y al llegar tuvo que descansar un poco y hasta que llega sirtoján hat y tomás le dice a sirtoján jate que dice el 10 está trabajando para ocupar de algo y le dice que y sirtoján jate le dice que dice el 10 está muy ocupado por ahora tomás se tranquiliza sí y piensa de dónde estaba dice el 10 cada vez cuando él se iba a trabajar porque todas esas ideas se le vinieran a la cabeza así que tomás decidió descansar un momento pero al día siguiente la cosa ahora había empeorado más ya que dice el 10 volvió a demorarse demasiado y tomás ya estaba preocupado pero a la vez confundido y hasta que tomás decidió rodar por el camino pero mientras fue acá y hasta que decidió ir a el castillo de olsted y tuvo que dejar los pasajeros en el castillo de olsted y tuvo que irse y hasta que vio a vio a vio a algo extraño a lo lejos pero no pudo ver que era ya que estaba demasiado lejos pero tomás no le dio importancia y decidió irse de ahí en la noche siguiente mientras todos esperaban a tomás y hasta que él llegó y y les contó y perci le contó algo extraño sobre él dice el 10 pero tomás no No tiene idea exactamente de por qué Diesel 10 cada vez cuando se iba a trabajar se demoraba demasiado en llegar al taller de los Diesels. Y hasta que Gordon le dice que posiblemente Diesel 10 está tramando algo. Y Thomas le dice a los demás que vio algo de lejos pero no pudo ver que era ya que estaba demasiado lejos. Henry confundido le dice que fuera a verlo lo mañana ya que ahorita ya que ya es de noche Thomas acepta y decidió descansar al día siguiente Thomas despierta y decidió llevar otros vagones de carga y esta vez tenía que llevar vagones con carbones. Y mientras dejaba el cargamento Thomas seguía pensando sobre lo que estaba pasando y cuando sus vagones ya estaban vacíos tuvo que dejarlos de vuelta a su lugar. Pero esta vez Thomas decidió ir a ver la fábrica esa noche así que Thomas decide seguir rodando por el camino. Pero bueno estuvo así hasta que ya se hizo de noche y Thomas fue al taller a la estación Tid Mouse para descansar. Así que todos se durmieron pero menos Thomas decidió ir con mucho cuidado para que ninguno de sus amigos despertaran. Así que Thomas va a ir a ver que había visto y hasta que nota algo extraño en las... Algo extraño era un camino que nunca había visto ¿Cuál? Thomas no sabía a dónde llevaba así que Thomas decidió seguir ese camino seguir ese camino para ver a dónde lo llevaba. Así que Thomas siguió el camino pero mientras rodaba por las vías se estaba preguntando de a dónde llevaba esas vías pero luego se detiene y se sorprende al ver que esa cosa que había visto era una fábrica de juguetes. Thomas estaba sorprendido y asustado y no entendía de qué hacía una fábrica de juguetes abandonada pero lo que le llamó la curiosidad a Thomas y es que había visto y es que arriba había una letra P pero Thomas estaba muy confundido y no sabía qué significaba la letra P. Así que Thomas decidió irse porque pensaría de que una locomotora estaba despierta así que Thomas se retira y se aleja. Al día siguiente todas las locomotoras despertaron y hasta que Thomas decidió volver a llevar vagones de pasajeros. Y hasta que Gordon mientras llevaba el express notó algo raro en Thomas y es que estaba ocultando como algo. Pero Gordon no le prestó atención a eso y se alejó mientras llevaba el express. Thomas seguía confundido pero a la vez preocupado. Pero luego y hasta que Toby decidió llevar a Enrieta y así que decidió ir a buscar pasajeros. Pero luego Toby ve algo extraño y eran las vías que llevaban a alguna parte. Toby estaba a punto de ir pero hasta que llega Thomas y impide a Toby y le dice que no vaya hacia allá. Toby estaba confundido y no entendía de qué había pasado y este se aleja. Pero luego Thomas decidió volver mientras dejaba a sus pasajeros. Estaba asustado y en su pensamiento decía que no podía decirle nada a Toby de que es. Esas vías llevaba a una fábrica de juguetes abandonada. Así que dejó a sus pasajeros y dejó a Annie y Clarabel. Y tuvo que volver a tirar vagones vacíos pero a esta vez serían vagones de chatarra. Pero mientras pasaba por las vías vio a Diesel 10. Pero Thomas notó algo extraño en Diesel 10. Vio que Diesel 10 estaba manchado con algo rojo. Y le dice a Diesel 10 de qué había pasado. Diesel 10 le dice que había chocado con unos vagones con pintura roja. Hey, e irá al para que lo laven. Thomas estaba confundido pero a la vez empieza a sospechar que algo no estaba bien. Así que Diesel 10 se retira. Thomas seguía preocupado. Ya en la noche siguiente Thomas decidió descansar. Pero al menos Toby, Percy, Gordon, Henry, Edward y James que vieron a Thomas algo confundido. Y Toby le dice a las locomotoras que Thomas le dice que había encontrado un camino extraño. Pero cuando iba a ir por ese camino, llegó Thomas y lo detuvo a él. Y parecía que estaba ocultando algo. Percy le dice si que mañana le diría a Thomas de qué estaba ocultando. Y si era algo extraño que tenga que ver con Diesel 10 y lo de ese camino. Toby acepta y hasta que en el día siguiente Thomas despertaba y decidió llevar otros vagones. Así que mientras hacía los trabajos estaba preocupado. Pero cada vez cuando llegaba, vio a Diesel 10 nuevamente manchado sobre pintura roja. Pero Thomas notó algo raro en la pintura roja que Diesel 10 estaba manchado y es que estaba goteando. Y Thomas pensó de que eso no era pintura roja, sino que se trataba de algo. Así que Diesel 10 se aleja. Y hasta que Thomas decidió dejar los vagones de chatarra y de carga y se fue a la estación Tidmouse para descansar. Y en donde ahí llega Henry, Percy, Edward y James y Toby hacia Thomas. Y le dicen a Thomas que le dijera lo que pasaba. Pero Thomas se negó a decirle lo que había visto. Henry, James le dice a Thomas que le dijera que no le dijera nada a Sir Thomas lo que había visto. Thomas sin pensarlo lo decide llevar a Edward, Henry, Edward, James, Percy y Toby al mismo lugar. Así que cuando llegan le dicen a las locomotoras de que este camino lleva a alguna parte y que los va a sorprender. Todos comenzaron a seguir a Thomas para ver a donde llevaba ese camino. Y cuando llegan todos se sorprendieron al ver que ese camino llevaba a una fábrica de juguetes. Y Percy le dice a Thomas de cómo fue que no había visto esa fábrica desde hace años. Pero James le dice que posiblemente esta fábrica estaba abandonada desde hace mucho. Y hasta que Toby se le había ocurrido una idea y es la de averiguar qué había dentro. Pero Thomas estaba asustado y le dice que no creo que entrar a la fábrica sea una buena idea. Pero James le dice que quiere saber qué hay adentro si había algo que ver con Diesel 10. Thomas sin pensarlo lo decide irse. Ya en la noche mientras Gordon regresaba vio a las demás locomotoras y hasta que Henry le dice a Gordon de que Thomas los llevó a un lugar muy extraño al cual era una fábrica abandonada. Gordon se sorprendió pero a la vez confundido y le dice a dónde estaba esa fábrica. Edward le dice a Gordon de que Thomas los llevó a un camino muy extraño al cual no había ido ahí. Y le dicen de que en ese camino no los llevaba a una fábrica. Y que Toby se le había ocurrido una idea de entrar a la fábrica. Toby estaba muy sorprendido y decidió averiguar qué había dentro de la fábrica. Pero Thomas tenía mucho miedo porque no sabía qué había dentro de la fábrica. Pero Gordon le dice que se tranquilizara ya que tendría que averiguar lo que está pasando. Sobre si algo pasaba y sobre Diesel 10 de que estaba ocultando algo. Así que Thomas se retira mientras tanto en el taller de los Diesel mientras se iba a descansar. Notó algo raro en Diesel 10 y es que ahora estaba con una sonrisa de maldad como si hubiera hecho algo. Diesel estaba confundido y no entendía de qué estaba pasando. Así que Diesel se va a descansar. Pero luego vea nueva, ve que Diesel 10 se alejaba del taller de los Diesel. Diesel piensa de que nuevamente va a trabajar de nuevo. Pero en su pensamiento decía que algo no estaba bien. Así que Diesel se retira y descansa. Y luego las locomotoras van directo a la fábrica. Y Gordon al ver la fábrica estaba sorprendido. Este le dice a las locomotoras que hay que entrar a la fábrica. Todos aceptaron. Los demás prendieron sus linternas para ver qué había dentro. Pero les dice que solo tres locomotoras pueden entrar. Y ese sería Thomas, Gordon y James. Los tres aceptaron. Y le dicen. Y Thomas le dice que si una locomotora los ve. Vendría escondiéndose adentro para que nadie los viera. Todos aceptaron. Y hasta que Gordon, Thomas y James entraron a la fábrica. Mientras las demás locomotoras iban a vigilar por si una locomotora venía. Mientras Thomas, James y Gordon iban rondando adentro de la fábrica. Estos se detienen y ven algo extraño. Y era un tren muy extraño. Sus ojos parecían que estaban altones. Y estaban al lado de su caldera. Y su chimenea estaba donde estaba su caldera de agua. Thomas estaba confundido. Y hasta que Gordon decide preguntarle a esa locomotora de qué hacía aquí. Pero algo andaba mal. Esa locomotora no hablaba. James sin pensarlo decidió empujar ese tren hacia el otro lado para averiguar lo que había pasado. Cuando estos voltean. Estos se sorprenden al ver un lugar muy extraño. Cual Gordon le dice. Sé que nunca había visto este lugar. Y hasta que James se le ocurrió una idea. Y es la de. Escob. Entrar para ver qué había dentro. Todos aceptaron y ambos salieron de sus vías. Y empezaron a rodar por el camino. Mientras pasaba por los pasillos. Estaban confundidos. Y sorprendidos al ver una fábrica que estaba abandonada. Y Gordon le preguntaba a Thomas sobre lo que había pasado. Pero Thomas no tenía idea exactamente. Pero los dos se detienen y ven algo extraño. Las paredes estaban manchadas con sangre. Y había un charco de gasolina en el suelo. Y al verlo. Vieron que se trataba de combustible que utilizaban los diesels. Thomas estaba confundido y no entendía de qué locomotora diesels era. Y Gordon piensa que posiblemente se tratara de diesels. Pero James le dice que no podría ser diesels. Ya que él siempre está rondando por las vías. Y no creo que se le ocurriría venir a esta fábrica. Thomas estaba confundido. Y mientras las locomotoras vigilaban por si alguien venía. Escuchaban a algo acercándose. Estos se alejan. Y cuando voltean ven que era diesels 10. Todos estaban sorprendidos. Y estos iban a ir a avisarle a Thomas, Gordon y James de que diesels 10 se dirigía. Pero los dos se detienen y ven algo extraño. Dice el 10 va por el mismo camino donde habían ido las locomotoras. Y Percy le dice a las locomotoras de que seguramente va a ir a buscar a James, Gordon y Thomas. Todos estaban asustados. Y hasta que de vuelta con los demás, Gordon y Thomas estaban confundidos. Pero luego escucharon algo y estos se esconden en un pasillo. Y ven que era diesels 10. Thomas estaba confundido y a la vez sorprendido. Y Gordon le dice que deberían seguir a diesels 10 para averiguar que había pasado. Así que todos James, Gordon y Thomas decidieron seguir a diesels 10 para ver a donde lo llevaba. Pero este se perdió en la oscuridad y no lo pudieron ver. Y hasta que James ve algo extraño y ve una puerta y cuando entra ve que había una persiana metálica. Pero estaba abierta. Y ve que de lejos había algo extraño y se mostró como algo. Entonces James le dice a Thomas, Gordon, que vinieran a ver lo que había pasado. Gordon y Thomas decidieron seguir para ver a donde llevaba esa otra luz. Pero cuando llegan, se sorprenden al ver algo extraño. Y era como una araña de color azul, pero estaba partido en dos. Thomas estaba confundido, pero a la vez sorprendido. Y hasta que Gordon ve algo extraño. Y ve que era diesels 10 sacando como algo. Los tres se esconden y deciden asomarse para ver que era lo que diesels 10 sacaba. Y lo que saca era como un brazo humano. Thomas casi grita y Gordon también. Y James en voz baja le dice a las locomotoras que hacía un brazo humano en esa caja. Pero Thomas no tiene idea. Y cuando los tres escuchan a diesels 10 alejándose, deciden acercarse para ver que había dentro de la caja. Pero cuando se acercan, los dos se sorprenden al ver que la caja estaba llena de piezas humanas. Todos estaban sorprendidos. Pero hasta que Gordon decide seguir, le pide a Thomas y James que hay que seguir buscando pistas sobre diesels 10. Thomas y James aceptaron y siguieron buscando pistas. Y cuando llegaron a un lugar muy extraño, ven que había algo extraño. Y era como un rastro de sangre. Gordon y las locomotoras y Thomas y James decidieron seguir el rastro para ver a donde los llevaba. Y hasta que cuando vieron que el rastro terminaba en un lugar muy extraño. Y cuando, y los dos, los tres decidieron entrar a ver que había pasado. Y vieron que el rastro terminaba a una de, a una esquina de la habitación. Y le pide a Gordon que se asomara para ver que había ahí. Gordon acepta y, este se acerca para ver a donde llevaba el rastro de sangre. Pero este cuando voltea, este comienza a gritar del susto. Thomas y James deciden acercarse para ver que fue lo que vio Gordon. Y le dice, Thomas le dice a Gordon de que había pasado. Gordon le dice que miraran. Thomas y James voltean y se sorprenden al ver lo que había en el suelo. En el suelo había como una muñeca. Pero esta estaba partida en dos. Y vi que, y vieron que le faltaban sus piernas. Y también la cabeza. Thomas estaba sorprendido y asustado. Y le dice, ¿quién era esa muñeca? Pero Gordon no tenía idea. Y hasta que James ve en las paredes y le dice, y decía, esto es tu culpa, Poppy. Thomas estaba, Thomas, Gordon y James estaban sorprendidos al ver que el nombre de Poppy era de la muñeca esa. Pero Gordon no tenía idea exactamente de quién había escrito todo el nombre. Y hasta que Thomas comienza a sospechar que si en realidad, Diesel 10 tuvo algo que ver con eso. Pero los dos decidieron irse porque pensarían de que Diesel 10 estaría en cualquier momento. Y cuando salieron, llegaron a un lugar muy extraño y abajo había lava. Y le piden a las locomotoras que no miraran hacia abajo. Pero Gordon, desconfiado, decide mirar abajo. Pero cuando ve, este grito está muy fuerte. Y hasta que Diesel 10 escucha algo y decide seguir el sonido del grito. Thomas le dice a Gordon de que se callara. Gordon se calla y James empieza a escuchar que alguien venía. Y los dos sabían de que era Diesel 10. Thomas le dice a las locomotoras que hay que irnos de la fábrica. Gordon y James aceptaron y se alejaron corriendo. Y en cuanto llegó Diesel 10, no veía nada. Mientras las locomotoras corrían, llegaron al mismo lugar donde estaba el tren. Los tres se subieron y se alejaron. Y cuando llega, ven que todavía estaban las locomotoras. Henry le dice de qué había pasado. Gordon le dice de que Diesel 10 había hecho algo terrible. Y le comenzó a decir de que habían visto cómo Diesel 10 con su pala había sacado un brazo humano de una caja con cuerpos humanos mutilados y descuartizados. Y Thomas le dice de que había encontrado un rastro de sangre que lo llevaba a una habitación. Y cuando Gordon había visto, le contó que en esa habitación había un cuerpo sin vida de una muñeca tirada en el suelo, sin sus piernas y sin su cabeza. Y James le dice de que el nombre de esa muñeca que estaba muerta se llamaba Poppy. Y le dicen de que vieron unas letras manchadas con sangre que decía, todo esto es tu culpa, Poppy. Todos estaban confundidos pero a la vez sorprendido y Thomas le dice a las locomotoras que posiblemente Diesel 10 en realidad trabaja en esta fábrica abandonada. Todos estaban confundidos pero luego escuchan a Diesel 10 acercándose y los dos y los demás se van corriendo a la estación Tidmouse. Todos estaban confundidos y cuando llegaron le dijeron a decirle a Sir Tohambhat lo que había pasado. Así que todos decidieron descansar. Al día siguiente llega Sir Tohambhat y este al ver a las locomotoras les dice de que había pasado. Thomas le dijo a Sir Tohambhat de que Diesel 10 en realidad trabaja en la fábrica y le contó todo lo que había pasado. Sir Tohambhat al escuchar eso se sorprende y dice, o no. ¿Cómo es posible? De que él haya hecho esto. Thomas estaba confundido y no entendía de qué había pasado. Sir Tohambhat le dice de que en la noche siguiente le llevarían el camino a la fábrica. Les dicen que cuando los demás salieron les contó que todo el tiempo los había seguido para averiguar lo que estaba pasando. Les contó que había visto todo lo que pasó y les muestra a todos un plano muy extraño de construcción. Los demás al ver se sorprendieron al ver lo que en realidad Diesel 10 era. Vieron que adentro de Diesel 10 aguardaba una persona muy extraña y cual era Amarillo. Muy extraño. Thomas ve el nombre de la cirueta que estaba ahí adentro y vio que su nombre era Pleasure. Todos estaban confundidos pero a la vez sorprendidos. Gordon le dice y cómo es posible que en realidad Diesel 10 trabaje en una fábrica con unos monstruos que estén muertos. Pero Sir Tohambhat le dicen de que esa fábrica fue abandonada hace mucho debido de que sucedió algo. Y Thomas le dice de que posiblemente Diesel 10 haya hecho eso y le contó que Diesel 10 había sacado de una caja cuerpos humanos descuartizados. Y le contó que también llegaron si yo habían seguido un rastro de sangre y les dice y le dice que cuando Gordon miró vio que en el suelo estaba el cuerpo sin vida de una muñeca. No tenía piernas y le faltaba la cabeza. Y Gordon le dice y Gordon le dice que posiblemente alguien escribió había escrito el nombre en la pared y decía todo esto es tu culpa Poppy. Sir Tohambhat estaba sorprendido por lo que esa muñeca que Thomas decía que estaba muerta era Poppy. Pero Thomas estaba confundido pero estaba muy asustado. Gordon le dice que posiblemente Diesel 10 se trate de Player. Todos empezaron a sospechar y hasta que llegaron a la conclusión de que en realidad Diesel 10 no trabaja en el ferrocarril sino que trabaja en la fábrica abandonada. Y que en realidad Diesel 10 era Player. Y era así que las locomotoras decidieron buscar la verdad sobre si en realidad Diesel 10 era Player. Y hasta que en la noche siguiente que cuando Thomas iba a ir a la estación Tick Mouse llega Diesel y le dice que también está sospechando algo extraño en Diesel 10. Y le dice que en la estación Tick Mouse y le dice que en la estación Tick Mouse les va a hablar lo que está pasando. Thomas y Diesel van directo a la estación Tick Mouse y cuando llegan Diesel le dice a Thomas de que estaba pasando. Y Thomas le dice que en realidad ese no era Diesel 10 era Player. Dice estaba sorprendido pero a la vez confundido porque no sabía que Diesel 10 era Player. Y le dice que están planeando ir a la fábrica para buscar la verdad. La verdad si Diesel 10 era Player. Así que Diesel 10 decidió seguir acompañarlos para ver lo que estaba ocultando Diesel 10. Y mientras los demás llegaban Thomas estaba preguntando sobre esa mancha roja que Diesel 10 estaba manchado. Y se da cuenta de que lo que Diesel 10 estaba manchado no era pintura roja. Era sangre. Entonces Thomas estaba sorprendido y luego llegaron a la fábrica y Sir Toham Hatt bajó y todas las locomotoras salieron de sus vías. Y le guiaron el lugar donde James y Thomas Gordon los había seguido el rastro de sangre. Y Sir Toham Hatt y las locomotoras llegaron y ven el rastro de sangre. Y Sir Toham Hatt entra y cuando voltea este se sorprende al ver el cuerpo sin vida de Poppy tirada en el suelo y sin su cabeza y sin sus piernas. Sir Toham Hatt estaba sorprendido y este comenzó a vomitar lo que había pasado. Sir Toham Hatt muy asustado llega corriendo y les dice a las locomotoras de que hay que buscar la respuesta si en verdad Diesel 10 fue el causante de esto. Así que los demás decidieron seguir para ver qué había pasado. Llegaron a un lugar muy extraño y cual era como una oficina cual Sir Toham Hatt y Thomas al entrar vieron que había un VHS señalado. Pero una pantalla ya grande entonces Sir Toham Hatt agarra la cinta y comenzó a reproducir el video para ver qué pasaba. En el video decía Siente que lo que pasó fue horrible. Y es que hace mucho cuando Player estaba huyendo de Mommy Long Legs había perdido la cabeza y luego de eso Mommy Long Legs antes de Diesel se le disparó le lanzó algo a Player y era como una especie de jeringa. Era muy extraña cual vi que tenía el nombre de Poppy pero Player decidió probarla para inyectarse pero cuando lo hizo Player empezó a entrar en un estado de locura y este comenzó a asesinar a todos y asesinó al que grababa. Y la voz decía que después de unos años Player desapareció de la fábrica sin dejar rastros. Todos estaban sorprendidos. Y luego la voz decía que una máquina llamado Diesel 10 que se utilizó para hacer una película de Thomas y sus amigos llamado Thomas y el ferrocarril mágico. Y luego esa cosa desapareció de la fábrica sin dejar rastros. Y luego el video se termina y todos se sorprendieron al ver que en realidad Diesel 10 era Player. Y Thomas, asustado, le dice a Gordon de que posiblemente Diesel 10 asesinó a Poppy y al resto de los monstruos. Todos, Gordon estaba sorprendido y hasta que Sipto Hamhap le dice, tenemos que irnos rápido. Antes de que Diesel 10 Venga a matarnos, Thomas y los demás, sorprendidos y asustados, decidieron alejarse de la fábrica para evitar que Diesel 10 lo viera. Pero justo cuando iba a salir, llega, dice Diesel 10 y este le dice, con una voz aterradora, le dice a las locomotoras, vaya, veo que han descubierto mi secreto. Pues les diré la verdad, yo en realidad no soy Diesel 10, soy Player. Y esto, esto lo hice para destruir a todos. Y Thomas, muy asustado, le dice, de por qué mataste a Poppy y dónde está su cabeza. Y hasta que Diesel 10 baja su pala y esta abre y se sorprenden al ver lo que adentro de la pala de Diesel 10 y era la cabeza de Poppy. Y él le dice, esta muñeca es Poppy. Ella era una amiga de mi infancia, pero por un descuido cuando me inyecté esa sustancia, tuve que asesinarla porque pensé que ella había planeado todo esto. Así que la tuve que asesinarla, quitándole sus piernas con mis propias manos y también había agarrado un cuchillo y decidí cortarle la cabeza. Y luego había escrito en la pared el nombre y decía, todo es tu culpa, Poppy. Todos estaban sorprendidos y Diesel 10 siguió contando. Después de unos días, tuve que asesinar a Daddy Longlegs y a muchas personas y tuve que asesinar a Kissy Missy Mom y Oogie Boogie. Pero la única que no pude te asesinar y era Mommy Longlegs. Y luego encontré un lugar donde podría asesinar y se trataba de un lugar llamado Sodor. Y me había dado cuenta de que la fábrica había sido construida hace mucho en la isla de Sodor. Así que fui a un cobertizo y vi que había un cuerpo sin vida. Un cuerpo de una locomotora Diesel que no se movía. Y vi que su nombre era Diesel 10. El cual decidí fusionarme con él, convirtiéndome en una locomotora Diesel. El cual con mi garra que tenía arriba. Comencé a asesinar a todos los ciudadanos y a los monstruos. Incluyendo a Mommy Longlegs que no la encontraba. Así que tuve que asesinar a todos. Ahora que saben la verdad, tendré que asesinarlos a todos. Thomas estaba sorprendido y a la vez sorprendido. Diesel 10 al escuchar se sorprendieron. ¿Y hasta qué? Se da cuenta de que Diesel 10 era player. ¿Y hasta qué? Diesel 10 prepara su pala para destruirlo. O sea, ambos. Pero justo cuando iba a hacerlo. Unos brazos rosados salen de la nada y detienen la pala de Diesel 10. Diesel 10 al voltear. Ve que era Mommy Longlegs. ¿Cuál? Esta le dice con una voz de enojo. No permitiré que lastimes a las demás locomotoras. Thomas sorprendido. Entonces les dice que hay que escapar mientras Mommy Longlegs se encargaba de Diesel 10. Todos se alejan. Pero cuando Thomas voltea a ver. Ve que Diesel 10 se quita de los brazos de Mommy Longlegs. Y con su pala. Comienza a asesinar a Mommy Longlegs. Haciéndole lo mismo que le había hecho a Poppy. Y luego comenzó a abrir. Empezó a quitarle sus órganos. Mientras ella gritaba de dolor. Y Diesel 10 con su pala. Lerra comparte la mitad del rostro de Mommy Longlegs. Y este al ver a las locomotoras huyendo. Este comienza a perseguirlos. Mientras los demás huían de Diesel 10. Y hasta que Thomas. Llegan a una puerta. Y hasta que. Ve que la puerta estaba. No estaba cerrada. Y Sir Toham Hatt. Con una piedra. Destruye la puerta. De la mano. Para una mano azul. Y en donde ahí. La mano. La puerta se cierra. Y se escuchaba que Diesel 10. Golpeaba la puerta. Y luego. Thomas le dice a las locomotoras. Que había que escapar. Ya que. La puerta. No iba a resistir. Todos aceptaron. Y todos. Comenzaron a correr. Y luego. Llegaron a las 10. Y volvieron a subirse. Y luego. Diesel 10. Destruye la puerta. Y. Y comienza a buscar a las locomotoras. Pero se da cuenta. De que habían escapado. Diesel 10. Que ahora. Era. Plager. Les dice. Algún día. Los volveré a ver. Y los destruiré. Y este se ríe de maldad. Y luego. Las locomotoras. Comienzan a correr. Y luego. Sierra. Salen de la fábrica. Todos estaban asustados. Y hasta que. Thomas le dice a. Se aceptó. Hamhath. Y le dice. Que no puedo. Que es impos. Sible. De que. Diesel 10. Sea en realidad. Plager. Y se tocan. Hamhath. Estaba sorprendido. Y decide. Llamar a unos. Obreros. Para que. Bloquearan. La puerta. La entrada del túnel. Para evitar que. Diesel 10. Que ahora es. Plager. Comenzara. A escapar. De la fábrica. Luego de eso. Pusieron unos. Un metal. Un metal. Que era. Muy resistente. Para evitar. Diesel 10. Escapar. Y se le ocurriera. Destruir. Para escapar. Y luego. Thomas estaba sorprendido. Porque. Que. Diesel 10. Era. Plager. Que se había. Fusionado. Con el cuerpo. Sin vida de otro. De un. Diesel 10. Que utilizaron. Para la película. De. Thomas. Y el ferrocarril. Mágico. Gordon. Lo tranquiliza. Y le dice que. Que se tranquilizara. Ya que. Plager. No escapará. De la fábrica. Thomas se tranquiliza. Y hasta que Thomas. Se retira. Y hasta. Y en donde ahí. Todos. Decidieron descansar. Si les gustó el video. No olviden comentar. Y suscribirse. A mi canal. Para no perderse más. De los nuevos. Creepypastas. Que yo hago. Y recuerden. Que una Creepypasta. Es una historia inventada. No una real. Bueno. Sin más. Nos vemos. Hasta el. Próximo video. Chau.